Va a matarnos Va a matarnos Va a matarnos No estás atento No escuchaste Nadie pidió permiso De hacerle esto a ella Va a matarnos Va a matarnos Va a matarnos Esta molestad Madre naturaleza Esas reacciones Son su venganza Va a matarnos Va a matarnos Va a matarnos Va a matarnos Somos nosotros mismos Lo que hicimos esto Las aves acechan Las columnas tiemblan No sé No sé No sé No sé No sé No sé Voy a matarnos Gracias por ver el video